¿Cuál es la competencia internacional en la cual el Colegio Inglés de Durango va a participar? ¿En qué especialidad van a participar? Participamos en dos categorías, que es Mini nivel 1 y Young nivel 2. Las edades varían de acuerdo a la categoría. Tenemos niñas desde 7 años hasta los 12, que son las que van a competir. ¿Nos comentan que es la primera vez que un grupo de porristas aquí de las instituciones de Torreón o de la Comarca Lagunera van a una competencia internacional? Así es, es la primera vez que un equipo de la Comarca Lagunera va a participar en un campeonato internacional y pues esta vez nos tocó al Colegio Inglés de Durango. Así es, nos comentan que hicieron una selección de alumnos para quedarse con los... Sí, hicimos una selección de alumnos, teníamos 80 alumnos, los cuales presentaron un entrenamiento en los cuales yo me evalué a cada uno de ellos y los que tuvieran pues el nivel más que nada en cuanto a porra, tanto de gimnasia como de elevaciones, pues fueron los que quedaron seleccionados. Van arriba de 25 alumnos los que participan en este campeonato internacional. ¿Cuál es el objetivo en esta competencia? El objetivo en esta competencia es quedar dentro de los tres primeros lugares, si no es que en el primero, rankear como el mejor equipo mexicano y pues la experiencia, más que nada que los niños disfruten esta experiencia y que desde pequeños disfruten este deporte y pues que le tomen más amor a porristas. ¿No es una desventaja que toman tanto tiempo de creación? Creo yo que en cualquier equipo va a haber desventajas, en este caso nosotros tenemos la gran ventaja de que nuestras alumnas se han puesto las pilas y han hecho un excelente trabajo. Hemos competido ya en niveles altos contra equipos fuertes, los cuales pues hemos ganado nosotros y pues no lo veo como desventaja, sino como un reto más que nada. ¿Quiénes conforme en el equipo de todos? El equipo de coach lo conforma Miss Alicia, que es la maestra de gimnasia. Ella ha ido a Panamericanos como gimnasta y yo pues como entrenador del equipo de porristas en sí, como head coach, ya he asistido a dos campeonatos mundiales y tengo ya más de 10 años como entrenador de porristas.